Batman está aquí, el Batimóvil Turbo Boost está listo, modelo original de la película, con el Radio Control la acción está en tus manos, potencia Turbo Boost, hace Willy, cuidado con las trampas del pingüino, supera los obstáculos, estuvo cerca, lucha contra el crimen a toda velocidad, Batimóvil Turbo Boost a Radio Control, de Vulcanita.